Hola, soy Gastón Lauge de Miami Residential Group. Hoy estoy aquí para hablarles de un tema muy pero muy interesante, un éxito total en las inversiones inmobiliarias en el condado de Miami-Dade y estoy hablando de los alquileres por tiempo corto, los que tienen Airbnb. Como muchos saben, esta nueva forma de alquilar apartamentos, donde el propietario funciona como si fuera un gerente de un hotel, tiene grandes ventajas, aunque también ciertas desventajas. Una de las grandes ventajas es poder utilizar el apartamento cada vez que visita Miami, si es que no vive aquí, ya que si usted invierte en un apartamento regular, residencial, tenemos la restricción de mínimo 6 meses o un año para poder alquilarlo. Al mismo tiempo, en ciertos casos, la rentabilidad es más alta que una renta anual, ya que menor es el periodo de estadía, mayor es el precio que podemos cobrar por noche, especialmente en áreas con muchísimo turismo. Si hablamos de los puntos negativos, podríamos nombrar que lamentablemente no es recomendable para vivir. Definitivamente vamos a estar con mucha gente que va bien en el edificio, muchísimo movimiento, a diferencia de un edificio residencial donde la gente está de manera constante. Al mismo tiempo, no siempre vamos a tener el apartamento ocupado, quizás, aunque estamos en un grado de ocupación de 70 o 80%, que es muy bueno. Y también la última gran desventaja sería el desgaste que quizás el apartamento va a tener con respecto a un apartamento residencial anual. Más allá de todo esto, las ventajas como la posible alta rentabilidad y la conveniencia de usar el propio apartamento en una de las áreas más turísticas del mundo y nunca más preocuparse por un hotel y la gran plusvalía de estos apartamentos en los últimos tiempos, parecen ser los grandes factores que hacen que este tipo de edificios hayan sido un éxito total. Ahora vamos a pasar a hablar de las oportunidades que tenemos en este momento en el mercado y vamos a focalizar nuestra energía en Downtown y Brickell, donde vemos la gran posibilidad al tener el permiso de la ciudad de hacer Airbnb. Al mismo tiempo, no vamos a hablar de los condos hotels, donde la rentabilidad no es tan buena como en un edificio residencial con el permiso de Airbnb, que son los siguientes a continuación. En Downtown Miami, gracias al desarrollo constante del nuevo Miami World Center, el futuro Tren Orlando, la cercanía al estadio de Miami Heat, los museos, Brickell y las playas, hemos tenido un total éxito con el edificio Legacy Miami World Center, lanzado en el 2020, el cual es un edificio de uso mixto con hotel, centro de convenciones y un área de medicina de alta gama. Los estudios apartamentos de superlujo se vendieron en tiempo récord, en plena pandemia, y hoy por hoy esos apartamentos tienen un precio 30% o más de plusvalía. Luego hemos tenido a Nativo, que actualmente es el más avanzado en construcción de todos los que tenemos, donde también tendremos un hotel y apartamentos completamente amoblados, desde estudios hasta tres habitaciones con muy buenas vistas, tanto de la ciudad como del agua. Una vez terminada la venta de Nativo, hemos continuado con 501 First, uno de mis preferidos, el cual brinda vistas aún mejores que los anteriores por su cercanía a edificios de baja altura como el Miami Dye College, y amenidades espectaculares en los últimos pisos con excelentes precios por pie cuadrado. A la hora de generar este video aún contamos con inventario y ya ha comenzado la construcción de este fabuloso edificio. Luego tuvimos District 225, del prestigioso Related Group. En este caso, este edificio se encuentra más cercano al sector legal y administrativo del centro de Miami, y pese a que no contaba con balcones, fue un total éxito también, y actualmente está en construcción. El siguiente edificio con esta modalidad fue Crosby, Miami World Center, también de Related Group, el cual al lanzarse a principios del 2022 se ha vendido también en tiempo récord, con estudios a apartamentos de dos habitaciones y amenidades en el último piso como 501 First. En Brickell, por ejemplo, solo hemos tenido como oportunidad en los últimos tiempos a un fabuloso edificio llamado Lofty Residences, el cual aún tiene inventario de penthouses y unidades de una habitación, en quizás la mejor área de Miami, al lado del Brickell City Center y con excelentes vistas al agua y la ciudad. Este proyecto es más caro por pie cuadrado, pero lo vale definitivamente por su ubicación y gran potencial de rentabilidad. En el 2022 también hemos tenido opciones en Wynwood, con Nomad Residences, el cual cuenta con una firma muy buena de hoteles y es el único edificio con Airbnb diario de todo el área. El precio es alto por pie cuadrado, pero realmente no cuenta con competencia futuro, por lo menos por el momento. En Wynwood también tenemos a Diesel Residences, un edificio con una gran calidad en sus interiores y acabados, y pese a que no se puede alquilar diariamente, si lo podemos hacer por 30 días. Si hablamos de alquileres por 30 días, por ejemplo, tenemos la gran oportunidad de The Standard en Midtown, un área con muchísimo crecimiento, donde prácticamente no tenemos competencia con Airbnb. A pocas cuadras en Edgewater también tenemos la posibilidad de Vida Edgewater, que recién ha sido lanzado, está en una etapa prematura, pero tampoco tiene mucha competencia. Un edificio a destacar en el área de Downtown Miami es el recientemente terminado Elser Hotel and Residences, el cual consideramos tiene un precio un poco alto por pie cuadrado, pero igual tiene excelentes vistas a la bahía, una ubicación espectacular frente al puerto del mar, a comparación de cualquiera de los otros nombrados anteriormente. También tenemos opciones como Nexo North Miami, que lanzó sus ventas hace unos meses, o recientemente Avenue en Coral Gables, aunque en ambos casos estamos un poco más alejados de los centros turísticos de Miami. Por último, se ha lanzado 600 Miami World Center, que es el último edificio que tenemos como gran oportunidad para inversión por tiempo corto y Airbnb. Este edificio es de los mismos creadores de 501 First, Jotel Path, el pionero quizás en este tipo de edificios en Downtown, y muchos otros edificios de alta gama en Miami. Cuenta con apartamentos de estudios a dos habitaciones, con muchas opciones de uno más DEM, que a la gente le gusta mucho, por el potencial de rentabilidad también, y es un proyecto que recién comenzó sus reservas y lo consideramos una excelente oportunidad de inversión. En todos los casos nombrados, solemos tener solo valet parking, apartamentos amoblados y completamente terminados, y contamos con una financiación de hasta un 60 o un 70% en ciertos casos, con la necesidad de contar con un depósito de al menos un 30% cuando comienza la construcción del edificio. Por último, recordemos también que una gran ventaja de este sistema de preconstruction con Airbnb es que usted puede elegir el apartamento que más les guste, la línea que más se oriente para donde usted quiere ver. Hoy por hoy eso no lo tenemos con los resales, lamentablemente, así que esa es una gran virtud. Y también el pago, el plan de pago suele ser buenísimo empezar con 5 o 10%, luego 10% más adelante, completar un 30% cuando empieza el edificio y suele pedirse un 40 o un 50% en dos o tres años a veces, así que el plan de pagos realmente es muy bueno. Entonces, por favor, visite el link que tenemos aquí abajo, que tenemos realmente todas las opciones que acabamos de nombrar. Ahí va a tener fotos, renderings, precios, todo lo que usted necesita. Cualquier duda nos puede contactar, por favor suscríbase a nuestro canal, le puede poner like a este vídeo. Muchísimas gracias por su atención y que pase un excelente día.